Hola a todos, mi nombre es Juliana Mesa, tengo 21 años, vivo en la ciudad de Bucaramanga y soy productora y presentadora de Radio y Televisión. Yo quisiera estar en la alfombra roja de los Grammy Latino y allí entrevistar a Pilar Castaño, uno de los íconos de la moda de nuestro país. A ella le preguntaría qué atuendo no deberían llevar los artistas nominados a estos premios tan importantes de la música. Recuerden que mi nombre es Juliana Mesa y ustedes pueden ayudarme a convertirme en la nueva chica y Colombia por estar en la pantalla más glam de Latinoamérica. ¡Gracias!